Recuerdo aquel momento cuando te conocí Al ver que eras tan linda yo me enamoré de ti Y aquella noche muchos besos te di Mi dulce sonrisa me hacía sentir tan feliz Y en aquel instante yo, yo me estremecí Sentía que un mundo nuevo se abría para mí Recuerdo aquella noche que te entregaste a mí El día en que probé tus labios y tu ser Que por primera vez entregué mi corazón Al cabo de mucho tiempo aún prosigue nuestro amor Siempre le ruego a Dios que nos dé su bendición Lo único que te pido que no cambies por favor Quiero que el mundo se entere, quiero que el mundo se entere Ha triunfado nuestro amor Que feliz me siento ahora sin reproche ni verde Si con el alma se adora, con tiempo se puede querer Quiero que el mundo se entere, que ha triunfado nuestro amor Desde el día que te vi, vivo enamorado de ti Y hoy mil gracias te doy, por hacerme tan feliz Quiero que el mundo se entere, que ha triunfado nuestro amor Quiero que el mundo se entere, que ha triunfado nuestro amor Al cabo de tanto tiempo se agiganta nuestro amor Le pido a Diosito muy contento, que nos dé su bendición Quiero que el mundo se entere, que ha triunfado nuestro amor Oye, pero mira caballero, que yo no tengo queja ninguna Vivo feliz con su querer, pues esa noble mujer Se merece el cielo, el sol y la luna Quiero que el mundo se entere, que ha triunfado nuestro amor